Hidalgo Noticias MX presenta. Presidente, es un tema que se trató hace algunos días, que provocó suspicacia y es un tema interesante. Hubo un tema que sacó a luz el compañero Olvera, el tema, repito, es interesante, sobre que existen grupos, partidos, PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, medios de comunicación y empresarios que, según dijo él, fraguan un golpe de Estado. Digo que el tema es fuerte e importante porque, como lo hemos visto en otros países, eso lo realizan los militares descontentos, no la sociedad civil. Y ya hay mucha gente preocupada y platicando sobre el tema, en redes sociales principalmente. Mi pregunta, usted ya dio su opinión, usted ya dio su opinión, pero mi pregunta es si usted tiene ya algún comentario del secretario de la Defensa o de la Marina o del secretario de Seguridad Federal sobre este rumor que dicen que existe. O si acaso usted citaría a alguno de ellos a la mañanera para despejar dudas o de plano, pues que la ciudadanía comience a guarecerse. No, al contrario, estar tranquilos, estamos bien y de buenas. Ayer lo dije en una entrevista a una agencia especializada en economía, la agencia Bloomberg. Estamos muy bien, la gente está muy contenta con el cambio, hay felicidad en nuestro pueblo. No puedo repetir aquí lo que me expresan, pero también en las redes sociales, un actor bueno, no porque simpatice, sino porque es un buen actor. La verdad, acaba de expresar, declaró de que no se le quita todavía la felicidad de haber votado por la transformación. Entonces, la gente está contenta con el cambio. Y hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero ya se van serenando. La verdad, no hay ningún asomo de inestabilidad política, la oposición actúa con responsabilidad. La política no va más allá de los cuestionamientos, pero eso es consustancial a la democracia, el que haya críticas, el que se cuestione al gobierno. Pero no ha pasado a los cuestionamientos, hay una situación de mucha alegría en el pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablaban del mal humor, de que había un mal humor social? Alguna expresión así, ahora no, la gente está muy contenta. Y yo lo constato en mis giras, porque no sólo voy a los actos que se organizan para hacer evaluaciones del gobierno. Bueno, pues me paro al comer en fondas, a los baños, en las gasolinerías. Paso por todos los pueblos, me saludan, les da gusto que yo ande recorriendo el país. Muy pocas expresiones, les diría nada de rechazo. Entonces, hay desde luego oposición, pero no irresponsable. Existe desde luego el conservadurismo, siempre lo hemos dicho, que históricamente ha existido ese pensamiento, como el pensamiento liberal, y hay oposición, pero no pasa a mayores. Y también inconformidad y protestas, porque se están llevando a cabo cambios. No, es poca cosa, hasta rechina poco. Deberían haber más protestas, porque se está desmontando un régimen corrupto, se está desmantelando un régimen corrupto de arriba hacia abajo. Entonces, no hay problemas mayores. Además, no sólo son los intereses creados o quienes medraban con el gobierno, haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, sino también el pensamiento. Imagínense lo que fue el adoctrinamiento de 36 años de política neoliberal. Para decirlo, no, no lo voy a decir, y voy a decirlo coloquialmente, pero sí tuvo una influencia. Porque fueron muchos años de formación en una doctrina. Es como cuando cae la Unión Soviética, se cae un régimen. Imagínense quienes se formaron en ese pensamiento. Entonces, muy fuerte la readaptación. Es lo mismo un economista. Ayer le dije en la entrevista al director de Bloomberg algo que creo, que durante mucho tiempo se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. Y que yo no creía en eso, que incluso ese fue parte del problema. Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas. Es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible. Entonces, ahora es distinto. Claro que necesitamos a los economistas y necesitamos a los militares. Pero tiene que coordinar los esfuerzos la política. No estoy hablando de la politiquería, estoy hablando de la política, del noble oficio de la política. Entonces, son los cambios que se han venido dando y por eso a veces no se entienden las cosas. En el caso de la austeridad, imagínense si se estaba acostumbrado a tener sueldos elevadísimos, a tener guardaespaldas, achichincles, lambiscones, parveros. Entonces, ¿qué horas son?, decía el presidente, las que usted quiera que sean, señor. Entonces, todo esto ya se terminó, se acabó. Entonces, pero a pesar de los cambios, ahora sí hay las protestas, las quejas, que por qué ayudamos a los centroamericanos. Eso tiene mucho que ver con el conservadurismo, y no sólo en México, en el mundo. Y toma fuerza, agarrar esas banderas, la xenofobia. Hay un continente en donde ha avanzado mucho el conservadurismo por eso, por tomar esas banderas. Nosotros no vamos a permitirlo. O sea, eso no tiene que ver con nuestra idiosincrasia. El pueblo de México siempre ha sido un pueblo muy solidario, fraterno. Porque dicen, a ver, ¿cuánto le están entregando a los hondureños, a los salvadoreños? Bueno, pues, voy a dar un dato. Hablamos de Honduras, de 20 mil empleos en Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo que informó aquí Marcelo. ¿Saben cuántos jóvenes están trabajando en México en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Hoy, 900 mil. ¿Qué dicen los conservadores, los que están a favor de la xenofobia? ¿Por qué a Honduras y por qué no a México? 900 mil jóvenes, lo puedo probar, están trabajando como aprendices en México. ¿Qué no podemos apoyar con 20 mil a Honduras? El otro programa, Sembrando Vida. ¿Cuántos compromisos hay en cuanto a Sembrando Vida, Marcelo? Salvador, 20 mil. Y están trabajando, Sembrando Vida en México, 226 mil, 226 mil hoy y 20 mil Sembrando Vida en El Salvador. O sea, no somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia sin frontera, del humanismo. No, yo celebro que estemos llevando a cabo este plan y que estemos protegiendo a los migrantes, que afortunadamente no se hayan tenido desgracias que lamentar. No hablemos de represión, sino de volcaduras, asfixias en camiones, de epidemias y pérdida de vidas de menores. Esa es mi preocupación, en eso estamos protegiendo. Ayer también lo decía en la entrevista de Bloomberg, que es mejor para nosotros, por el cuidado a los migrantes, proteger el sur, sureste, que pasen al norte por los riesgos, por lo que aquí se mencionaba, de las bandas. Entonces, los estamos cuidando, son nuestros hermanos. Claro, tenemos que cumplir con nuestras leyes, tiene que haber orden, la democracia es orden, es orden democrático. y seguir convenciendo y persuadiendo de que lo mejor es la justicia, la paz. Es fruto de la justicia. Entonces, vamos a continuar de esta manera.